Hola amigos de Modeporte, este sería el once titular que mandaría Gustavo Quinteros ante Guachipato por la fecha 19 del campeonato Vexson 2023, con Depaul en el arco, Opasso, Saldivia, González y Boussat serán los 4 de fondo, en el mediocampo arrancaría Pizarro, Pavés, más arriba Thompson, Hill y Palacios, y en el ataque estaría solo Damián Pizarro, por su lado el equipo del técnico Gustavo Álvarez comenzaría con Castellón en el arco, por su lado el equipo del técnico Gustavo Álvarez comenzaría con Castellón en el arco, Martínez, Loyola, Gasol y Ramírez conformarían la línea defensiva, en el medio sector estaría Altamirano, Sepúlveda y Montes, y en el ataque tendríamos a Martínez, Magning y Torres, este partido se desarrollará en el estadio monumental este 29 de julio a las 5 y 30 de la tarde hora de Chile, cabe resaltar que en la tabla de posiciones Colóculo se encuentra en el puesto 8 con 27 puntos, mientras que Guachipato se encuentra en el puesto número 2 con 32 unidades, si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo